Tía hola piquete, yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy como ya vieron en el título les traigo nuevo haul, pero déjenme decirles una cosa. Es la primera vez que pido un paquete de chain y absolutamente nada es para mí. Y es que hay gente eso que dicen de que cuando uno tiene hijos ya todo es para ellos, pues es exactamente así. Ahora todo es para esa cosa que ven por ahí atrás, que miren todo lo desorganizada que meten a la casa. O sea, acabo de recoger la casa, de limpiar y miren como la tiene llena de papeles y de mierdas porque se pone a jugar con las bolsas de los paquetes que llegan. Me ha llegado este paquete de chain con cosas para mascota por primera vez. ¡Mira, sale! ¿Ustedes tienen mascota o les gustan las cosas de mascota o están próximos a tener una mascota? Quédense en este vídeo porque las cosas que pedí les van a encantar. ¡Ah, qué emoción! Tengo que decir que hay cosas que son útiles, pero son, yo creo que las pocas. Hay cosas que son solo antojos de tonterías que yo quería para Salem. Y después viendo en chain, ¿saben que cuando empiezan a buscar sobre una cosa pues le empiezan a salir muchas otras? Pues después que hice el pedido me empezaron a salir cosas para gatos súper útiles. Y evidentemente no las pedí porque ya había hecho el pedido. No sé por dónde empezar, lo primero que pedí fue esto. Esto que ven aquí es una alfombra para el arenero que promete recoger toda la arena que se salga. Es así, realmente pensé que era más grande. Tienen como esto, entonces se supone que toda la arena que caiga fuera del arenero se quedaría ahí. Lo otro que pedí, que me hacía mucha ilusión, es este cepillo de aquí. Es un cepillo a vapor. Lo he visto mucho, yo sigo como muchas cuentas de gatitos y de personas que tienen gatos. Y este es el típico cepillo que se lo pasas y las motitas de pelo que se le caen se quedan pegadas juntas así. Se hacen como una mota. No sé cómo funciona, tengo que investigarlo. Ah, creo que se le echará el agua por ahí. Tengo que cargarlo y aquí se encenderá y ya se lo pasas. Por otro lado tengo estos de aquí. Son moldes de huellita de silicona. Miren qué cosa más linda. Lo pedí porque saben que hago muchas cosas de recetas y ahora quiero empezar a hacerle de vez en cuando recetas para sus mascotas también. Entonces con esto podemos hacer snacks, podemos hacer heladitos en el verano, podemos hacer galletitas, podemos hacer varias cositas para el Salem. Y para que ustedes tengan la receta para sus mascotas también se la pueden hacer en casa y no todo lo tengan que comprar en el mercado. Por aquí tengo esto, es súper útil, lo quería hacer muchísimo, ya lo estaba viendo por todos lados y yo lo quería así o sí. Esto es una tapa para las latas de comida de Salem. Tiene estas tres cositas porque es para poder ponérselas a latas grandes, a latas medianas y a latas pequeñas. Y está súper chuli porque tiene forma de pata. Es como de silicona, así muy suave, me encanta. Y también trae este abridor con formita de pata para abrir las latas y que no te lastimes. Está súper linda que sí, entonces esto puedes ponerlo así. O sea, tapar tu lata y ponerlo así para que lo tengas a mano todo. Ustedes me han recomendado mucho en comentarios desde que tengo a Salem que le consiga una fuente de agua, de estas que van el agua moviéndose. Y pedí esta, a ver qué tal. Viene así, vamos a tener que armarla. La fuente viene así, tengo que ver si trae instrucciones o algo para armarla, lo haremos luego. ¿Qué tal? Trae un montón de piezas ahí dentro, como de un filtro. Trae varias cosas. También pedí esta cosa que no parece nada interesante, pero es para marcar la huellita de Salem y poder guardar el recuerdo de su huellita. Este de aquí es un plato para cuando haya que llevarlo al veterinario o sacarlo. Es un platito de estos así, para el agua, que es como de gomita. Y se cierra y lo enganchas. Estas cositas de aquí, que son unas esponjitas, les voy a mostrar. Tienen formitas de osito y según lo que vi, tú metes esto con la ropa y todos los pelos, tanto del gato como los tuyos, que yo, por ejemplo, suelto bastante pelo, se van a quedar aquí y no se van a quedar pegados en tu ropa. A mí esto, si funciona, me va a salvar la vida. Me hace muchísima falta algo que recoja todos los pelos, porque siempre tengo toda la ropa llena de pelos y más que he visto de negro. Se imaginarán, tiro de rodillo todo el tiempo. Trae cuatro. Ojalá y sean bastante útiles. Si ustedes han probado algo parecido a esto, que han validado que les funciona, por favor, déjamelo en comentarios, déjame el link, déjame lo que sea, porque de verdad es algo que necesito en mi vida y que sea útil realmente. Otra cosa súper útil que le pedí a Salem es esto de aquí. Es una cucharita, pero es para los snacks líquidos, estos tipos flashes. Tú los pones aquí, el sobrecito, le pones esto y la patita la vas pasando así y eso va exprimiendo el sobrecito y Salem va a poder estar lamiendo aquí todo lo que sale. A mí me parece espectacular, porque vas a aprovechar súper bien el sobre. No te vas a estar ensuciando las manos exprimiéndole a él, él se lo va a poder tomar con calma. Todo está inventado. Yo en mi vida pensé que iba a existir algo como esto. Por aquí tengo algo que también me parece que está muy bueno y es otra alfombra, pero esta vez es para la comida. Yo le tengo puesta, como ven ahí, una alfombrita de tela para sus platitos de comida. Pero las alfombras de tela son mucho más complicadas de limpiar porque tienes que meterla a la lavadora por lo más mínimo. Esta que pedí aquí, mirenla, tiene formita de orejitas y tiene un bordecito, si se dan cuenta, como para que la comida no se salga de ahí. Es de silicona, o sea que si se ensucia la puedes meter en el fregadero un momento y secarla con un paño o lo que sea. Es mil veces más fácil de limpiar que tener una alfombra de tela. Para mi gordito le tenía que comprar algún juguete, aunque él ya tiene un montón. Y esto lo he estado viendo por redes sociales muchísimo, tanto para perros como para gatos. Yo estoy segura de que ustedes también lo han visto. Y es la piscinita esta, o sea no es una piscina porque no te metes dentro de ella con agua, pero es como si fuera tela de piscina. La llena por dentro de agua, así, entonces tiene pececitos aquí y cuando la llenas de agua por dentro van a estar como flotando y pues Salem va a jugar con los pececitos. Me hace mucha ilusión que le guste esto, porque yo vi vídeos de gatos jugando con esto así, persiguiendo los pececitos y eran tan monos y tan lindos, se divertían tanto. Tengo por aquí esta también y es como un cepillito. Miren, no es para Salem, es para los muebles, la ropa, este lado es como así y este es como más finito, no sé si se aprecia. Y se supone que es para pasárselo así, bueno creo que no funcionaba en la ropa, creo que es más para los muebles, pasárselo así, los cojines, la alfombra y retirar todos los pelos de gaturro que veas por ahí. También para jugar Salem le he comprado esto que viene en este sobrecito, que me recuerda mucho a mi infancia porque se pusieron mucho de moda, pero no para animales, o sea, lo teníamos nosotros para jugar y son los punteritos estos de luz. Trae sus tres baterías aquí, ya trae tres puestas, trae tres baterías de repuesta y ya trae tres puestas. Trae como blanca, que es como una linternita porque realmente no apunta y luego tiene la rojita, la rojita ahí que es como puntero. A ver si Salem le gusta, Salem. ¡Le encanta! ¿Qué pasó? ¡Súper efectivo! ¡Me encanta! Porque salen es muy intranquilo. Ya lo que queda aquí son cosas que me hacían más ilusión a mí que a él. Pero son tonterías que quería para hacerles fotos. Tampoco creo que se lo vaya a dejar puesto porque no creo que los gatos sean mucho de aguantar esas cosas. Y es ropita. Para Halloween, que no podía faltar algo porque ya estamos en octubre. Miren, yo ando con mis aretitos ya de una cara, ¿verdad? Para estar en el mood de octubre. Y le compré a Salem estas alitas. Unas alitas de vampiro para una foto. No sé cómo van, la verdad. Está como raro. Pero son como así. Después investigaré cómo funcionan. Están súper chulis. Le cogí también este mono de tiburón. Así. De baby shark. Baby shark. Está súper lindo. Hay demasiada ropa linda para gatos en Shane. No sé si le va a servir a Salem porque Salem engorda por día. Está gordísimo para los cinco meses, ¿eh? O sea, y tiene un tamaño. Por aquí tengo estas manitos que son un poco fake. Me han decepcionado un poco. Son las típicas manitos del meme del gato así. Las venden en Shane por un euro. Así que las pedí porque quería... Más que nada, no sé. Alguna tontería. Igual jugará con ellas porque se las daré para que juegue. Pero se supone que esto va en la pata del gato. O sea, dime qué gato es que mi recién nacido le cabe una pata ahí. ¿Sabes? Que cabe mi dedo de índice. Y tengo que confesar que lo que queda aquí es mi parte favorita del paquete. Ustedes saben que yo soy muy futbolera. Y le pedí... No tengo hijos, pero mis gatos van a ir vestidos de fútbol cuando amerite un partido importante, un mundial o lo que sea. Y evidentemente tengo mis dos equipos aquí. España y Argentina. O sea, es que miren qué preciosura. ¡Ah! Dice ahí España. Tiene el número nueve, no sé por qué, pero ¿quién es el nueve en el equipo de España? Y esta está aún más linda porque es una camiseta. ¡Oh! Yo creo que está un poco pequeña. Pero es una camiseta argentina, evidentemente con el número diez. Que es el de Messi. No podía faltar. Él está todo contento ahí. Metido en su bolsa, que es su parte favorita de todo esto. Pero miren todo el desorden que me tiene con todas las vueltas de todo lo que he sacado. Me tiene la casa hecho un caos. Y bueno gente, este fue el paquete que pedí con cosas para Salem. La verdad es que todo fue bastante útil y funcionó súper bien. A Salem también le ha encantado. Y yo estoy súper feliz como mamá gatuna de poder comprarle cositas para que él se sienta mejor. O sea, hagan sus días más divertidos y más a gustos. La verdad yo siempre he sido de gatos, pero nunca he tenido uno 100% en mi cargo. Y vivir esta experiencia con Salem me está encantando. Espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su like, suscríbanse y síganos en nuestros Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Se les quiere y chao. No, no, no. ¡Síganos 플�etera! Snaren, la foto. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso ext vuoi. No, no.